Estuve visitando la zona, hermoso realmente está, ojalá lo cuidemos. ¿Sabes qué es una buena noticia? Ya vi presencia de policías y de marinos. Sí. Porque la zona es de la Armada, entonces la Armada ya puso un destacamento también ahí. Bueno, Leila Jiménez, en tres contramanos en una parte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, Mario? Saludos para todo el equipo. No, nosotros estamos bien ahora, estamos bien con Jorge, nos estamos preparando para hacer el recorrido con ustedes, con los televidentes. De repente, para los que hoy, por ejemplo, nos puedan llegar hasta aquí, hasta la costanera sur, en su fecha de inauguración. Entonces, para que vean, para que tengan un poco una idea, que de esa manera, un poco también les entre las ganitas de venir a conocer ya este nuevo espacio también. Un espacio que, del cual, por fin vamos a poder disfrutar, sobre todo, Mario, los que están allí en zona de Lambaré, Villa Elisa, San Antonio, y que van a poder ya acortar un poco también el tiempo. Van a ganar tiempo de vida, Mario, con esta costanera sur, ¿eh? Totalmente, totalmente, los de Canal 9, que nos vamos a hacer esta ramada, Chiche Corte, yo, estamos felices. Lo que nos tomaba 20, 25 minutos, ahora se transformó en 8, 10 minutos, tranquilamente, por esa costanera sur. Dicen que 14.000 autos van a usar por día la costanera, Leila. Ahí comenzó a andar, mira. Exactamente. Yo pensé que era un auto desautomático, sin cofrer. No faltar de agua. Ojalá, ojalá que no nos encontremos mucho sin vehículos, sin chofer en este tiempo, ya que esta vía va a ser un poco más rápida, ¿eh? Sí, vamos a tener que hablar de eso. 8 kilómetros. 8 kilómetros. Ahí tú haces ahí hasta la... 8 kilómetros. Rotonda que te va a tirar a la derecha, ¿verdad? Acá están los rellenos, allá a los costados. Lo que hay que averiguar después, ¿dónde va a estar? Se habla, pues, de un nuevo gran hospital por la zona. Ahora hay que ver dónde lo ponen para que no tranque todo otra vez también la costanera. Me imagino que tendrá una planificación eso. Esto se hizo rellenando. Eso donde ustedes están es relleno. Era zona baja, eso. Se tuvo que hacer refulado de todo esto. Porque el trazado va bien por afuera, digamos, de la zona de los barrios del Bañado Sur. La gente se queja también la cantidad de rotondas. Se explicaban dos cosas. Que muchas rotondas tienen que ver con conexiones que se van a hacer más adelante, cuando vaya creciendo la ciudad. Y otra, una forma también de poner, de reducir velocidad. La idea, pues, no es que uno ande a 180 por ahí, sino que vaya prudentemente. Más allá todavía falta, vas a ver los parques lineales. Leila, y no va a haber ovnius ni vehículos pesados, por el momento. No, señor. Pese a que en la zona de la vieja costanera, por decirlo así, ahora ya hay vieja costanera con esta costanera azul, ¿verdad? Porque solemos ver infiltrados también en esa costanera, Mario. De repente. Algunos buses. Sí, sí, sí. Antes, yo he visto que la policía paró a dos buses que ingresaban. Por el día, era turístico, pero no tenía la autoridad. A veces van guiados cuando son, llegan a jugadores. Delegaciones deportivas se permite, pero por lo visto no lo estaban controlando igual. En esa zona de costanera norte. Norte, sí, 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 sí. Yo creo que alguna vez, en los mismos puentes, en el Chaco, tendría que permitir por lo menos unos micros chicos. Acá tiene, por ejemplo, unas paradas. Se le hizo unas paradas. Por algo será. Pero los ovnis grandes, definitivamente no, que te van a frenar cada 100 metros. Eso no. Acá está la otra rotonda. Hay que ir con prudencia con las rotondas. Tipo, ¿te acordás la isla de Caguazú también? Sí. Ahora... En Caguazú fue todo un problema. ¿No le hacían así? Sí, muchísimas rotondas también. ¿Para qué tanto decíamos? Sí, acá está. La vista es hermosa. Este es el canal del río. Acá todo el día ves movimiento. Y ahí ya vas llegando hacia el Cerro Lambaré. Ese es el ex hotel Casino. El puente Sinal, ya el que entra hacia ahí está ramada. Es una gran obra, ¿eh? El cuello de botella, lo que espero que no se forme ahí a la salida. Sí, estuvimos experimentando. Pero si ya hay semáforo. Y bueno, pero yo ya estuve pensando, el semáforo ese llegando a Perón se va a llenar de vendedores. Te van a ofrecer de condón musical hasta esta pista de la vida. Nuevos puertos. Hay que ver que no se ubiquen puestos, exactamente. Pero está muy lindo. Hay que reconocer que está muy, muy lindo. Hoy se procede a la innovación oficial y ya queda habilitado el paso. Porque ese fue un tema también. Se había abierto, ¿se acuerdan ustedes, experimentalmente? Sí. Hubo una Semana Santa que la gente subió por la vereda. Semana Santa, Semana Santa. ¿Se acuerdan? Cierto. Ahora, esperemos. Hay mucha policía. Bueno, hoy lo va a ver mucha porque hay autoridades, ¿verdad? Pero ya vi Lince y todo el otro día. Bueno, es como el puente de Eros del Chaco. Dice que se habilitó y no se podía usar y que se llevara. ¿Ese fue neblina o es un incendio feroz? Bueno, hay otro problema. La quema de residuos en la zona. Leila, ¿te acordás cuando hiciste esto? Pero era todo de tierra todavía. ¿Qué pasó, Mario, si me podés repetir? Hace un par de años hicimos esto, ¿te acordás? Y vos te subiste hasta el camión y todo. Hasta el tractor y todo te subiste. Todavía era bastante... Sí. Prácticamente estaba el terraplenado nomás. Prácticamente estaba el terraplenado nomás. Sí, señor. Eso eran zonas de... Allá por el ingreso de la Maré. Correcto. Perón. Sí. Por Perón. Sí, me acuerdo. Por Perón, sí. ¿Recordás cuando estaban todas las maquinarias y recién empezaban a excavar? Por decirlo así, nosotros nos sumamos también al equipo. Incluso en aquel entonces, llegamos hasta ese primer puente también. Correcto. Que recordarás, Mario, el puente que da hacia el ex casino. Vamos a ver si podemos llegar también. Y de paso ya estamos viendo la primera... Arroyo de la Maré. La primera quemazón de la Costanera Sur, ¿eh? Bueno, esa quemazón es un problema todo el tiempo. Ahí no sé, el MADES, alguien tiene que intervenir. Esa es una práctica que a veces sale de control y se quema medio barrio. Y ahí ves varios focos, se ve por lo menos en diferentes sectores que sale una marea inmensas. Ese es todo un sistema de trabajo. Ahí también queman los cables para sacar el cobre. Está el problema. Pero bueno, habrá que hacer un trabajo social también ahí. Sí. Y no olvidemos también, Leila, que ese arroyo que mencionaste con el último puente, donde se buscó también a los militares o al militar desaparecido, la tragedia ocurrida en Lambaré, en esa madrugada de tormenta. Se pensaba que por ahí pudo haber salido el cuerpo de uno de los militares que nos fue encontrado. Eso cuando llueve se vuelve un torrente de agua porque viene de lejos el agua, se acumula bastante. Por eso el puente es tan importante. Voy a decir, ¿por qué un puente tan imponente? Es porque cuando hay lluvia eso crece exponencialmente. Pero la parte positiva es una vía que era necesaria. Asunción gana miles de metros cuadrados de territorio para el esparcimiento. La zona central del parque lineal es prácticamente una suerte de plaza enorme para juegos, para conciertos, para festivales gastronómicos, tiene baños, ojalá los cuidemos. Acá están reportando que es lo que vemos ahí, estábamos viendo, dice que es un incendio que arrancó a la una de la mañana, madrugada. Pero ¿por qué comienza el incendio? Por quema de basura. Todas las veces, cuántas veces ya fuimos, ¿verdad? Porque el mismo que vive ahí es reciclador y deposita ahí, hay mini cateuras, mini vertederos, clandestinos, prohibidos. Ahí se van a Fuerza Armada. Eso es Fuerza Armada. Y acá, ¿otro qué? Entran detrás. Bueno, señor, mira, te voy a hacer un pequeño zoom ahí, para que te puedas ver. Sí, muy bien. Vehículos que llevan bicicletas porque es una de las actividades de ciclismo que va a haber justamente en la jornada, como parte de lo que es la inauguración de la costanera azul, porque varias actividades se van a llevar adelante el día de hoy hasta las 16 horas. Incluso, hay que decir, van a haber hasta grupos musicales que van a formar parte de esta inauguración. Así que todo un ambiente también lindo para la familia. Te doy una primicia, el presidente, y varios ministros van a andar en bicicleta. Acá está el primer control. Imagínate. Sí, este es el primer control que hasta ahora no se podía pasar. Se presume que uno ha terminado los actos, ya acá vas a pasar. O sea, tiene un pequeño desnivel para avisarte que estás entrando en esa zona, para no acelerar tanto, porque aquí va el chico corriendo, gente haciendo su caminata. No alzar el auto en la vereda, por favor. No estacionar el auto en la vereda. Y lo lindo también, Mario, de esto es que va a haber puntos con... Va a haber locales gastronómicos, que me parece que es algo que faltaba también como para sumarse a estos lugares de esparcimiento para venir y compartir en familia. Uno viene a un punto, viene a andar en bicicleta, después puede ir, por ejemplo, a tomar un helado, a tomar un café, que es lo que busca un poco también la gente. Conteverá, sobre todo en días como hoy, día soleado, día lindo, ya pasaron los días intensos de frío, entonces da como para venir a compartir en familia en este día de inauguración de la costa en el azul. Correcto. Vemos, de hecho, mucha presencia ya... Sí, correcto. ...de gente de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares... Ese que pasa hasta la derecha, ese es Prefectura Naval, todavía son dos contéineros, una bandera, ojalá pongan después algo un poquito más lindo, pero ese es provisional. Y a partir de este momento que está entrando, ya va a comenzar enseguida lo que vos decías, la zona gastronómica, baños... Sí, hablando de baños, perdón, acá te interrumpo, Mario. La costa, vos sabés que la costanera José Asunción Flores tiene baños, pero están clausurados, pero la gente es muy puerca y destruyen todo lo que hay. ¿Cómo lo que no sabemos cuidar? Te ponen y vos no cuidás, porque destrozaron todo lo que había, tuvieron que cerrar. Yo ya he encontrado algunos, así que donde hay gente que te cobra, que te limpia y todo lo malo. Hay que hacer pagado, únicamente. Acá a la derecha, Leila, comienza a pagar el dinero. Mira, juego para chicos, muy lindos. Cuando tu criatura ya no sabe qué hacer con él en su casa. Lindo hace que dure mucho tiempo. Es que dure, vámonos a cuidar. Allá lo que se ve, donde está entrando el camioncito con la bicicleta, es la zona gastronómica y baños. Todo muy bien iluminado de noche. ¿Te das cuenta? No hay cable. Todo subterráneo, paneles solares. Para que nos estemos ya viendo dentro de poco, dos, tres colgados ahí por el foco para bajar el cable. Se previeron muchas cosas, pero va a depender mucho de cómo cuidemos nosotros como ciudadanía este nuevo equipamiento de la ciudad. Porque esto ya se incorpora a la ciudad, mira, tenés juegos. Y por sobre todas las cosas, cuidar. Ah, yo pensé que eran modelos, es por la que venían, era Leila. Que no se lleve, no es lo que la gente destruyendo, que se roba. Eso es lo que pasa mucho. Ah, es que no, no se vea, no. O topamos, daba un tiempo de robar todos esos basureros y todo llevaron. Hasta la bicicleta te habrá accesado, la bicicleta pública. Ahí Marketplace ofrecía una bicicleta. Bueno, ojalá que no. Y si, estas maquitas son peligrosos, que lleguen los muchachos, ojalá que no. Pero yo vi policía, yo vi presencia. Ojalá que se mantenga eso. A ver, Leila, vamos a hacer una prueba de peso, si te aguanta la maca. Voy a probar en este más, un poquito más grande por la duda, ¿verdad? Prometemos no reírnos si te callas, ¿eh? Si te caes, perdón. No entiendo bien, muy bajita. Baja para niños. Para niños, niñas. De dos a seis años. De dos a seis años. Acá, o utan de ari, guay. Leila tiene un poco más de seis años. Matejoba, Leila, justo que se entaja hoy de cama. Quiero preguntarle a Leila, aprovechando que está. Lo que pasa es que depende de cómo uno se sienta. El piso, Leila, como a Eva, acá nomás me están diciendo el tema del piso en la parte de niños, que supuestamente es diferente al piso que se tienen... Ah, sí se nota ahí, mira. ¿Dónde están los juegos? ¿Qué es eso, eh? Pero es piso, es piso igual, ¿verdad o qué? Sí, realmente. O de canto robado. A ver. No, tejuelitas son. Y estos son tejuelones. No, se hizo... Ah, esperá. Baldosas de caucho reciclado. Ah, esa parte y es un poco más, amortigua más. Sí, sí. Un niño acá en Yocamuay, lomita. Vos sabés que sí se siente... Sí. Y me parece que es para prevenir un poco el tema de los golpes y eso de los chicos también, ¿verdad? Porque son cosas que suelen ocurrir generalmente. Muy lindo. No sé si a ustedes les pasó alguna vez, ¿verdad? Que pasaban detrás de uno que se estaban macando y ¡pum! Sí. Te lleva por delante. Eso es un clásico. También dice que la parte del anfiteatro está pintado con una pintura especial para que no le queme a la gente. Héctor Rodríguez, vecino ahí de la zona, me está contando todo muy bien. Tiene una arena, el coso de la arena, me imagino que para los chicos o para llevar... Arenero. Para los gatos. O para llevar tu gato, tu perro ahí para... No, no es para que no... No, no es para que no... Es la buqueda del tesoro. Tampoco... Tampoco no... Tampoco se lleve... Tampoco se lleve tu mante y toma el sol ahí. ¿Verdad qué linda vista? Sí, es muy lindo. Ahí se puede mirar pájaros. De todo ahí. No hay una zona para pescar ahí abajo. Sí, Blanca López ya averiguó. Ella va ahí con su canola, ahí con su caña, ya dijo. Yo le voy a mostrar después a ella, un poco más allá. Seguí, seguí, Leila, te vamos acompañando. Algo muy importante que destacar para la gente que venga de la costanera sur. Esto se usa, señoras y señores, no es parte del decorado de la costanera. Sí, por favor, que nos llenemos de lata. ¿Cómo queremos tirar la lata a los paraguayos al costado del camino? ¿Qué dicen por qué? De plantación de arbolitos. De hecho, creo que ya hay alguno ahí, Camilo. Se está haciendo, pero no es tan fácil. Hay que tener paciencia porque es tierra rellenada y no prende tan fácil. No es la tierra original. Les reitero, ahí se ganó terreno a una zona muy baja. Esto todo se inundaba. Esto está hecho con cota que no se inunda. Se alzó. Se alzó a 64. Sí. Entonces, el verano va a ser más complicado. Esto también pasa en todas las costaneras porque acá, veo, pero cuida un sector privado, que son cooperativas y eso es aquí donde ahora pusieron un sistema de riego y los árboles están mucho más que el paseo sentado. Impresionante lo lindo que está ese sector. Se cuida muchísimo. Ojalá que acá también se cuide. Y esas alianzas, por ejemplo, no están mal, ¿verdad? A mí no. Siempre y cuando hermosé, me parece fantástico. Esto todo se plantó. Todo esto se tuvo que sembrar, este pasto no es que estaba ahí porque ya era zona rellenada. Ahí la montaña. ¿Qué es eso, eh? Ahí están preparando. Ah, los ciclistas. Yo pensé que era el globo loco. No. Se iban a poner una carpa. Lindo, lindo va a estar, va a ser una fiesta. El lugar, ¿sabe qué es lo que tiene? Es muy fresco, mucho viento. Cerca del río, ¿no? Cerca del río. Y ahí, hay momentos de olores fuertes y otros momentos que el viento los lleva a otra parte. Hay que recordar que Cateura no se usa más. El vertedero ya no se carga más, pero igual todavía el relleno les pide olor y los vertederos clandestinos. Opocaima, Leila. ¿Qué está pasando, Leila? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encontré una vicia a mi medida, Mario. A ver. ¿En serio? Ahí estás, mirana, qué linda. Mirana, qué linda. ¿Vos sos dueño de la bici? Ah, no. No sé quién es el dueño acá de la bici. Llevar, maña Leila. Pero se están preparando. Se están preparando ya los muchachos. ¿Es verdad que? Voy a ser atrevido. Probando. Aquí. Sí, perfecto. Muy bien. La gente pregunta si es lejos de Colón el lugar donde está Leila. Ahí son cuatro kilómetros. Caminando si es lejos, dice. Cuatro kilómetros. De Colón, ahí donde está Leila, cuatro kilómetros. Cuatro o cinco. La patita, Leila, la patita. La patita. Acá en la comisaría segunda se reporta un robo de bicicleta. A ver. No, cuatro o cinco kilómetros. Hay estacionamiento ahí rolando. Ahí puede llegar con vehículo. Viste que no tiene vehículo la señora y quiere irse con su hijo caminando si es lejos. Cuatro kilómetros con criatura, no sé. No sé con criatura. Solo sí porque es un yugasú nomás otra vez. Muy bien, Leila. Ahí está Leila que me... Muy bien. ¿Por qué no habla Leila? Mejor nomás aseguramos. Está paseando, sí. Sí. Y estas bicis son... O sea, vi que llegaron y todo lo más, pero son los... ¿Vos sabés qué? Es un grupo, ¿verdad? Sí. Ciclistas. Bien, Leila, se nota que sabes bicicletear. Y eso que ya estamos al 20, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Vos vas a competir? Sí. ¿Tu bici, eh? Sí. ¿Me he prestado una...? ¡Ay, qué! ¿Tu nombre? Gabriel. ¿Se preocupó este? Gabriel. Se enojó. Se enojó. Me gustó mucho a Gabriel. ¡Qué malo! Bueno. Bueno, a la... Mira, quiero mostrar a este lado nada más. Porque estoy viendo incluso... Policía de la Motorizada, que está acá formando parte de lo que va a ser toda esta inauguración. Hay toda una preparación. Mira, acá hay gente de... De SEME, gente de Salud, Clínica Móvil de Diagnóstico, dice. Muy importante también que van a ser parte de lo que es esta jornada de inauguración, ¿eh? Ambulancia también hay acá. O sea, que yo me imaginé la ambulancia va a ser permanente. La clínica no se provee de ambulancia. Me imagino que por lo menos va a haber uno por eso. Ojalá que no sea por la inauguración, no más, ¿verdad? Que estén los servicios, que estén los servicios. Incluso eso que se vaya a la derecha van a ver después que están ahí los locales gastronómicos y los sanitarios. Está todo, la veleda inclusiva para que uno pueda subir con silla de ruedas. Muy importante, muy importante el tema de incluir a todos y a todas. Ahí están los de la Prefectura, están los de la Prefectura, los de la Policía Nacional. Hoy hay buen despido. Bueno, va a estar el presidente hoy. No todos los días va a ir el presidente, ¿verdad? Pero ojalá así se... ¿Qué tal si miramos el baño un poquitito? Mostra un poco la zona. No, ese baño estará impecable ahora. A la tardecita vamos mañana a temprano. Ahí te van a dejar recuerdos. No, no, no. No vayan a hacer cruising. Por favor, no hagan cruising. No, mejor que... Yo creo que... Y bueno... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hicieron de ese buraco, de ese agujero ahí? Por favor, no. Ahí están los, viste, los puestos para la policía, enfermedad, bien organizado. Ojalá... Parece otro país. Mira lo que hay en esta parte. Todo con gente, con personal, me imagino va a quedar eso. ¿Vos sabés que esto ya de noche se estaba llenando porque la gente llegaba a pie? Dejaba su auto un poco más atrás, no sabía pasar. Y de tantas ganas y tanta necesidad, porque no olvidemos que Asunción necesita mucho espacio libre. Esto de tardecita es una belleza. Llevas tu matecito, llevas tu... Bueno, los servicios higiénicos, los sanitarios, impecable. Sí. Impecable. Esta pieza es lo que no entiendo todavía para qué es. Para ya tú sabes. No, mentira. Vestuario no será. Ah, no va... Una ducha. No sé si va a haber una ducha o qué acá. No creo. No creo que habiliten para la ducha. No, me parece que va a ser para el servicio de... Limpieza. De limpieza y demás para guardar los... Estamos guardando todas esas imágenes, Leila, para ver si con el tiempo perdura y se mantiene así. ¿Qué sería lo ideal? Sí. Y va a tener que tener personal. Claro. Y la gente dice para qué cobran, pero vos sabes que la única forma de mantener limpio también es porque de otras no hay. La gente no colabora y puede colomitar. Si vas a encontrar limpio, con gusto das, dos mil, tres mil, lo que sea, ¿verdad? Si vas a encontrar bien mantenido el lugar. Bueno, ojalá, ojalá que... Va a tener que tener seguridad porque o si no, también se va a mantelar o puede ser sitio también de escondite de malvivientes, ¿verdad? Yo tengo la idea de qué tipo de Ñuguas suma, menos hay que cuidar esto. Sí. Que tiene sus propias motos, que recorren el trazado. Pero ahí está impecable, ¿eh? Acá, imagínate, noche, la actividad, van a ir grupo de zumba. Va a estar lindo esto para llegar hasta ahí. Hago nomás el paralelismo. Costa de la Norte tuvo muchos problemas de gente que ponían piedra, que le asaltaba y con el tiempo de a poquito después fue mucho insistir. Empezó ahora a la terecita, o ves, poblado de gente y está muy lindo. Está en los parques que da hacia la zona del puente. Correcto. ¿Sabes dónde se complicó? Hacia pasando el puente, más allá. Ahí sí. Todavía. Bueno, vamos a hacer un cierre por un momento porque después comienza la actividad. A las nueve comienza acá la actividad con presencia del presidente de la República. Mirá, con esta vista los linces. Muy bien. ¿Qué tal si probamos la moto también acá? No, 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 mejor no. Ah, ni dejó presa más. Leila. Mirá, se está haciendo el parte diario. Acá dice la gente, ojalá que ya nos cierren ya otra vez para correr la gente. Y sí. ¿Vos sabés que hay más espacio acá también para...? Viste que, frente a los linces, ese que va ahí es bicicenda. Ah, bicicenda. Pero deja mucho espacio al lado para la caminata. Sí. Ahí está. Bien amplio. Sí, y largo. Esto tiene... Por eso que van a usar ahora. Bueno, la formación, numerarse a la voz de uno, dos, tres. Y ahí comenzá a contar. Leila, gracias, volvemos más tarde contigo. Gracias. Gracias. Gracias.